Hola, soy José Blas García y soy el maestro de Oncología Infantil del Hospital Virgen de la Risaca. Mi trabajo básicamente consiste en atender educativamente a los alumnos que están en el servicio de Oncología Infantil y que habitualmente son alumnos de larga estancia, es decir, están largas temporadas hospitalizados en su proceso de enfermedad. Me gustaría saber, José Blas, desde tu punto de vista, el formato seminario que hemos hecho en la formación. ¿Crees que aporta algo a la formación de las TIC en el profesorado de aulas hospitalarias? El formato seminario es, desde tu punto de vista, la mejor forma de poder llegar a procesos de formación de profesorado porque es un proceso en el que la formación y la experimentación e investigación va discurriendo de un modo, digamos, cotidiano y es la forma que una cosa retroalimenta a la otra. La práctica, un seminario solo de teoría y sin ese componente más práctico que vuelve a alimentar la teoría creo que es un formato que está ya, bueno, comprobado que tiene menos efectividad. Luego sí me gusta este formato de seminario. ¿Crees que lo hemos conseguido? Yo creo que sí se ha conseguido. Me he contado en las circunstancias que concurren siempre en lo que es hacer formación y lo que lleva el día a día del trabajo. Pero sí se ha conseguido porque nos hemos puesto a pensar, hemos tenido como una excusa para ponernos a pensar en la utilización de estas tecnologías, las tecnologías app, en el uso cotidiano de las aulas. Claro que sí ha servido.